Seguimos señores y que bueno que ustedes van a disfrutar de una excelente orquesta en la tarde de hoy y en la mejor forma de decir buen provecho, en vivo, Jorge de León y Orquesta. ¡Gracias! 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 Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Suega, Jorge! ¡Vamos, Alcá! ¡Rumba para la gente de los pepines! ¡Viva por Arezzo! ¡Viva Santiago! Ya ves, coño, te levante a radiar el día Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Ya ves, coño, te levante a radiar el día Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Viene! ¡Viene! Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro iridio A veces me voy a un ritmo y me quedo en el vacío Pensando en mi hijo mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro iridio Y verás lo lindo que es el amor Porque te quiero de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón, depáralo ¡Venga! Pásamelo a Zaragoza Pásamelo a Zaragoza Sabrosito y rico Para Santiago, Jorge de León Pásamelo a Zaragoza Mataron al Nero Tempón Ay, qué lindo el combo de Elena Y como dice el refrán No hay mal que por bien no venga ¡Vaya, tío, Robert! Junto, contigo, queriendo Y sin duda no estoy ni yo Alcé mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de este amor no quedé sencilla ¡Vaya, Jorge de León! 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 Oye, estoy contento porque estoy aquí En los años Esa sería Daniel, muy bien Ah, Feye Arte, yo quiero un aplauso para Feye Arte Un aplauso para Feye Bueno, el tiempo hay que aprovecharlo Vamos a seguir tocando, ¿con qué venimos ahora? Oye, y este swing de ti, hombre, espérate ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luisito Alfayé Luisito Alfayé, ¿de dónde? De Perú De Perú Oye, está el swing completo, hablamos de eso ahora Seguimos con José de León en vivo Que se quede el infinito sin estrella O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si prefiere el alco iris su belleza O las flores, su perfume y su color No serían tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú O los negros, y el canela Que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú O los negros, y tú O los negros, y el canela Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú O los negros, y el canela O los negros, y el canela Que me llevan a desesperar Que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Déjese de vaina Lo bueno es bueno, eh Lo bueno es bueno Por fin que Fellé pegó una Por fin Fabián, pero Dios mío No, no, por favor Déjame dejarlo ahí Fellé, déjame dejarlo ahí Nos vamos ya Teléfono para fines de contacto con ustedes Este grupo de aquí es Santiago Sí, es de Santiago Es un grupo de Santiago De todos los santiagueros De todo el país Y para el mundo Esto es un sueño realizado Pero breve, maestro De muchos años Nos quitan el sueño Allá dentro Y nos cortan Yo sé que tenemos el tiempo encima Pero vaya Para todos los santiagueros Y para el mundo Jorge de León Servidor Les tenemos salsa Merengue, son monturnos Esta orquesta toca Y aquí de Santiago Y aquí de Santiago Merengue clásico Fines de picoteo Teléfono Fines de picoteo Tenemos aquí en la hacienda Tenemos la hacienda De Doctor Checo Teléfono Fiesta privada 295-4008 Y 295-4009 Ahí están en pantalla Están en pantalla Ahí para las personas Que dicen la orquesta Bueno, nos vamos Muchachos Los felicito Gracias Qué bueno que tenemos En Santiago Un grupo como este Excelente grupo Me siento orgulloso Del trabajo que ustedes hacen Bien bonito Ya vendremos más el paso Al programa Así es ¿Por qué nos despedimos? ¿Por qué nos despedimos? Este es un tema Letra y música Y arreglo De un servidor Jorge de León Se llama Yo te perdono Señores Hasta el lunes Jorge de León Bye bye ¡Vamos! 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 en tu piel eran ajenas, tan sofocante en mi pecho y el corazón. Tolerabaste tristeza, de sonrisas apagaba, celebrando mi dolor, quise enterrar todos mis manos, al sabor y al de frente la nuda verdad. En un río de amargura que arrastraba la corriente a ganarizar mi alma. No me pidas que no te perdón, ya no llores amor, ya no llores. Yo también, muchas veces he fallado, olvidemos los pasados y que todo siga igual. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. Él sabe que eres vida, tu amor me pertenece, y tu distancia no es mi suerte. No debemos hablar de esto nunca más. No me pidas que no te perdones, ya no llores amor, ya no llores. Yo también, muchas veces he fallado, olvidemos los pasados y que todo siga igual. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. Él sabe que eres mía, y sabe que soy tuya, y quiero por siempre tenerte. No debemos hablar de esto nunca más. No sientas pena, yo te perdono, no llores amor, ya no sientas pena ni el dolor, que yo te perdone mi amor. No sientas pena, yo te perdono, no llores amor, ya no llores amor. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. No sientas pena, yo te perdono, ya no sientas pena ni el dolor, que ya yo te perdone mi amor. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. No sientas pena, yo te perdono, aunque yo me sea impedido, echemos todo al olvido. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar. No sientas pena, yo te perdono, si solo fue una noche que más pudo pasar.